Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, por supuesto Y hoy, amigos y amigas, tengo que deciros que sigo bastante, bastante enfermo con todo esto de la muela Que me ha pasado pues hace 3 o 4 días, la verdad Y estoy bastante, pues eso, estoy bastante jodido, con bastante fiebre, dolor de estómago Bueno, una liada de cojones, vaya, que obviamente me está impidiendo pues poder grabar lo que me gustaría Para, en este caso, subir de contenido todos los días, ¿vale? Estoy literalmente pasando todos los días en cama, llevo 3 o 4 días en cama literalmente todo el día Pero bueno, fuera de eso, amigos y amigas, os lo quería decir para que lo supieseis Por si veis que hay menos contenido últimamente más, que supongo que, bueno, serán 2-3 días como mucho Pues bueno, para que lo sepáis simplemente Pero lo importante, amigos y amigas, es lo que estáis viendo en pantalla Estará gratis, Rainbow Six, desde ayer, ¿vale? Del 1 de septiembre al 8 de este mismo mes, ¿vale? Para todo el mundo de las plataformas que os voy a enseñar ahora a continuación Completamente gratis, ¿vale? Para que podáis probar Rainbow Six, pues como digo, gratis Sin ningún tipo de... de nada, la verdad Y estará disponible para estas plataformas Para Epic Games, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia y Ubisoft Connect Así que, amigos y amigas, aprovechar Si a día de hoy no tenéis comprado el R6 Y queréis probarlo para, en este caso, tomar la decisión de, bueno, si lo vais a comprar O cualquier cosa Pues, como digo, deciros de que tenéis el juego completamente gratis Hasta este mismo día 8 de septiembre, ¿vale? Y quedan, pues eso, poco... poco más de 7 días, ¿vale? Así que nada, lo tenéis por ahí, ¿vale? Bueno, sí, 7 días quedan aproximadamente Así que lo tenéis por ahí Para que el vídeo no quede muy cortito Obviamente vamos a jugar una partida, ¿vale? Y nada, chavales, lo tenéis ahí, ¿vale? Del 1 de septiembre hasta el 8 de este mismo mes Remusix completamente gratis para las plataformas que os he comentado, ¿vale? Así que nada, ya sabéis que un like y una suscripción se le dice, amigos Y vamos a jugar una partida, vea, va Vale, gente, vamos a la artecaña Estamos en una partida rápida en el mapa de Parque de Atracciones Creo que ha tocado, así que nada Vamos a pillarnos un Amaru A ver si podemos rusear, amigos y amigas Que aparte llevo tiempo sin jugar con Amaru, sinceramente Así que, bueno, vamos a jugar un poco con ella A ver qué pasa, la verdad Vamos a pillarnos una mira corta Y vemos qué tal, ¿no? Así que nada, chavales, lo que os digo Llevo unos días jodido, la verdad Y yo qué sé, sin más Me ha venido esto de la puta boca ahora por la cara Y me ha dejado bastante, bastante jodido, ¿no? Así que, bueno, supongo que será un día más Dos días más, lo que esté ahí más Tipo... Mal, bastante mal Pero ya no tiene que quedarme mucho Para quedarme bien, la verdad Es cuestión de tres, cuatro días como máximo Y ya llevo, pues eso En verdad llevo desde Llevo desde el lunes con malestar ¿No? Pero con fiebre y demás Llevo desde el miércoles Llevo desde el miércoles aproximadamente Así que eso, la verdad Supongo que me quedará muy poquito ya Para ponerme bien, para recuperarme Y ya poder volver a dar de caña Al canal y a los vídeos Y a todo esto, ¿no? Que aparte me quiero programar Unos cuantos vídeos para La salida de esta temporada Brutal Suar Que como ya sabéis es el día 6 de septiembre Y me quiero dejar programados Algún que otro vídeo Para unos días antes O incluso Para esos días tan importantes De la salida de la nueva temporada ¿No? Así que bueno Veremos a ver si ya Dentro de poquito Pues me encuentro mejor Y puedo grabarlos ¿No? Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Está en office, ¿no? Creo Vamos a llevar cuidado Porque si está en office Me pueden hacer aquí spawnpick Así que no quiero Que me hagan un poco de Pues eso, ¿no? Un poco de spawnpick La verdad Bueno, vamos a ver qué tal Vamos a abrir la trampilla esta, amigos Venga, primero al suelo Perfecto En verdad somos tipo Somos amaro No sé por qué No me he subido con la habilidad Pero bueno Vale, bueno Vamos a ver qué tal En verdad no En verdad voy a dronear Y me voy a tirar directamente Por la trampilla, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal O sea, dónde está esta gente Vale, efectivamente Están aquí Vale Nada, aquí me va a tirar Vale 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 Ok Vale Vale Bien, ha localizado una bomba Lo tengo en el baño, creo Joder, qué puto pesado este Este tío es un push Solo queda un atacante vivo Vale Miembro de los enemigos vivo Bueno Vamos a ver Sí, señor Nice, tú Pensá que se había quedado quieto En la zona esa de dinero y tal La verdad Pero no Ha dado la vuelta Ha dado la vuelta entera el pavo La verdad Así que bueno Bastante nice Bastante nice Qué buena ronda, tío Me gusta Qué buena ronda, tío Me ha bajado la fiebre Bueno, he grabado cuando Siempre grabo cuando me baja la fiebre ¿No? Porque Porque si no Obviamente no puedo grabar Porque tengo más frío Estoy literalmente temblando Todo el puto rato Y literalmente, tío Joder Sudo como un puto cerdo Hermano Oye, ¿por qué me veo tan azul? Es increíble, la verdad Es porque no me he encendido El foco grande Entonces por eso La luz Tipo la cámara se ve así ¿No? Aparte la cámara No me enfoca ahora Literalmente he dicho Lo de la luz Y ahora No me No me quiere enfocar la cámara Bueno Me enfocará cuando ella quiera Supongo, ¿no? Pero es lo que os digo Sudo como un cerdo La verdad no tiene ningún tipo de sentido Me tengo que Ahora voy a tener que duchar otra vez Me he duchado antes de grabar Por eso mismo Porque, a ver Estaba en la cama Yo estaba notando Que me estaba bajando la fiebre Y que estaba empezando a sudar Como un auténtico Animal Pero, vamos Demasiado Descarado Entonces digo Vale Aunque esté sudando demasiado Voy a esperarme Y cuando esté un rato así Voy a ducharme Y me voy a poner a grabar ¿Vale? Porque estaré Estaré bien Estaré un rato bien Y luego decaeré De tipo Joder, me vendrá otra vez la fiebre Y demás ¿Vale? Pues tío Me ducho Subo Enciendo los focos Hago la introducción Que habéis visto antes Y empiezo a sudar Y digo Tío Me cago en mi puta madre Loco De verdad Joder Pues nada Después de este vídeo Otra ducha más Es increíble La madre que me parió Me tengo que duchar 200.000 veces Tío La cámara de mierda Que pasa Ahora me enfoca Tú Qué barbaridad Increíble Bueno Vamos a ver qué tal ¿Por qué no se hemos pillado Una IQ, gente? ¿Dónde está Dónde está esta gente? Diría que está en la misma zona ¿No? Bueno Es que De verdad Jugar sudado Es lo peor que hay En este universo Vaya putísima mierda Diría que está en la misma zona Sí Y ojo porque tenía un lesión ¿No? Me ha parecido ver Ok Hay una frost por aquí ¿No? Vale Hay una frost ¿Vale? Bueno Increíble Gracias Bueno Perfecto Eh Nah Es la verdad Increíble Eh Te puedes creer Tipo La La osa ¿Qué hace? Loco La osa La osa ¿Qué pretende? Tío Esta puta Tío Se queda en la Se queda en la puerta Quieta Ve Que estoy intentando pasar Y le sudo la polla Se queda mirándome No No me deja pasar Bueno pues no Increíble La verdad Increíble Mira todo el mundo que se lo ha baneado Tú Fantástico Maravilloso Vale Eh ¿Qué nos pillamos? Vamos a pillarnos un guardia Va ¿Por qué no? Vamos a pillarnos un guardia Amigo Bueno pues ahora Pensándolo bastante Tal Eh Habrán ahora muchísimos jugadores Así nuevos y tal ¿No? Porque joder Es tiempo Al final es una semana Tú Pero sí que es cierto Cosa que me ha sorprendido Es que para la gente de Xbox El juego no está gratis Esta semana Tipo del 1 Al 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 8 de septiembre Para la gente de Xbox No está gratis Está solamente para la gente de PC Y para la gente de Stadia Tipo la gente de Stadia Digo yo Para la gente de PC Y para la gente de Play ¿Sabéis? Entonces Yo se me ha sorprendido Que para Xbox No esté la verdad No sé por qué Ha pasado eso tío De verdad Uf Que putísimo asco loco En serio tío Ese bug Llega Lleva 50 años En el puto juego Tío Que barbaridad Vale Vamos a reforzar aquí amigos Perfecto Vamos allá Nice Vale Y vamos a reforzar aquí también Va Perfecto Ok Tío pues lo he la usa De verdad Es increíble tío Es putamente increíble Lo de ese pago Pero bueno Hostia ha colocado Ah me pensé Que había colocado Cuatro trampas de Kazkan En la misma puerta La madre que me parió Este tío está loco La verdad Este tío está bastante loco Oye Podríamos hacer Spambeak ¿No? A ver si tenemos un poco de suerte Me vienen por aquí Suele pasar poca gente por aquí Igual Pero bueno Yo que sé A ver si tenemos un poco de suerte Y nos podemos llevar a uno Vale No Pues parece ser que no Parece ser que no hay nadie Sí Parece ser Que no hay nadie Bueno vamos a ver si podemos tirar Un C4 por aquí Vale Quiero escuchar Porque quiero ver De donde viene Para poder tirar el C4 Y si pone carga Obviamente me lo cargo ¿No? Toma más sudada Es que noto las putas gotas Tío como me bajan Por el cuerpo Es increíble tío Hostia puto El puto aire A 25 grados Que lo tengo Estoy sudando como un cerdo La verdad Vale Tío no van a abrir La puta trampilla Que putos pringados Me sorprende la verdad En el puto pasivo El tío Fíjate que lo he escuchado Pero No me esperaba Que estuviese tan cerca Bueno pues esta gente Yo creo que los de mi equipo Amigos amigas Poco vamos a poder hacer La verdad Así que esta partida Está bastante difícil Esta partida Está bastante Lo que es Bastante difícil Amigos La verdad Toma Kazkan Ese era el de acá Amigos La madre que me parió Se está haciendo A ver Que raro Que eso No sea la cabeza Ha tenido que Estar bastante cerca La verdad A ver si el mochi A ver si no me miran Y el mochi se Uh Uh Sabía que estaba Sabía amigo Tío Por qué grita Literalmente Por qué el tío Se grita No tiene puto sentido La verdad No la verdad Que no No son muy espabilados Los de mi equipo No son muy espabilados Chavales Tengo que decirlo La verdad No sé No sé si serán Nuevos jugadores No sé que serán Pero no son muy espabilados Tengo que decirlo Vale Vamos a pillarnos Una No una melusa Y no Vamos a pillarnos Una valquiria Vamos a pillarnos Una valquiria Amigos Y vamos a irnos Fuera del punto La verdad Vamos a irnos Fuera del punto Lavadora Se llama o no Hostia El puto lavadora Tío Increíble Bueno pues nada Chavales Ya está La verdad Es lo que hay Supongo Vamos a ver que ¿Dónde vamos? ¿Dónde hemos ido? Creo que hemos ido a drogas Puede ser Ah no a dragon Vale Vamos a poner Una cámara aquí Pues yo que sé Pues ponerla Vamos a poner otra cámara En principal Y Vamos a poner una aquí ¿Por qué no? Y vamos a poner otra En principal Así un poco Un poco random Vale Vamos allá amigos ¿Reforzamos algo? Sí ¿no? Vamos a reforzar Aunque sea esto Que es importante Sí Vamos a ayudar A la libe Por lo menos A reforzar esto Ya pues la libe Ve que lo reforzo yo Y se va Es increíble Vale Vamos a reforzar esto Perfecto Ok Faltan 5 segundos Vamos allá Un atacante ha encontrado Una bomba Protéjanla Me voy a quedar Paroces y todo esto ¿Dónde está el grito? Vale Vamos a aguantar aquí Amigos Vamos a aguantar aquí A ver qué pasa Mira está haciendo El rap ya Ok Tenemos al tío por aquí No No ha pasado por la puerta Tío No ha pasado por la puerta Si no me lo he cargado Tío Está cerca el tío Qué pena Vale Sí Tengo al Al Jack Al Jack Al Jack Por la zona Esta Bah pues Estamos jodidos Amigos El tío este No me va a pusear aquí ¿No? Ah pues mira A lo mejor Mira se ha subido Para la rueda Nada El Jack El Jack Está ya por la zona Amarillas A ver El Jack Lo tenemos ya Por aquí Diría que sí Pero me han detectado Saben que estoy aquí Ok Ok Ah Me ha visto el tío Ok ¿Dónde está el Jack El Jack El Jack No sé dónde está Coño Está arriba de dragón Tú ¿Sabes lo que hace Arriba de dragón Tú Cortando el pago La madre que lo parió No quiero aquí Cerca A ver si me puedo cargar Bueno Es increíble Como estoy subiendo Hermano La madre que me puto Para ello ¿Por qué tengo esto Chapado tío? Buah Es que tengo todo Chapado Literalmente Que cabrón Bueno pues nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Perdonad por Subir poco contenido Últimamente Chavales Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Pero al menos estoy trayendo Aunque sea un vídeo ¿Vale? Para que Para que lo tengáis ahí ¿Vale? Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós